Ya está conectado Oscar González, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, seccional Argentina. También fue, durante los periodos de mandato de la presidencia de Cristina Kirchner, fue funcionario en calidad de secretario de Relaciones Parlamentarias. Así que, Oscar, nos está escuchando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por convocarme. Hola, Oscar. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañera? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Oscar González, sí, como te presentaba mi compañera Mariela Bonabota, es un enorme placer tener un contacto con vos, que estás integrando en este momento como secretario de Relaciones Institucionales del PSOE en la seccional Argentina. Y es tan interesante para nosotros conversar con alguien que puede decirnos de primera mano, por ejemplo, los resultados que anoche me decías, calentitos, recién llegaban los resultados de las elecciones en España del extranjero, o sea, de este país. Bueno, ustedes saben que en el sistema electoral español hay tres padrones. Hay un padrón de los que viven en España, los ciudadanos y ciudadanas que viven en España, en territorio de España. Hay un padrón que se llama CERA, que es el censo de residentes en el exterior, o sea, españoles o latinoamericanos o europeos con doble nacionalidad, mayoritariamente hijos o nietos españoles, que es un segundo padrón. Y hay un padrón muy breve, no es muy relevante, de los españoles que accidentalmente, por viaje o por trabajo, están en breve tiempo fuera del país. Ayer efectivamente terminaron los cómputos de los votos en el exterior. Ustedes saben que por un pequeño margen, de 8 millones a 7.700.000, las elecciones salió primera minoría en España al Partido Popular, que sería algo así como el equivalente a Juntos por el Cambio, etc. aquí. Y en segundo lugar salió el Partido Socialista Obrero Español, que recuperó un millón de votos en relación a la anterior elección y que mantuvo su representación parlamentaria. De 121 diputados agregaron uno más. Ahora el partido tiene 122. De todas maneras, hay que admitir que en un sistema parlamentario lo que define es la cantidad de bancas que tiene cada fuerza y la posibilidad que tiene de articular alianzas adentro de lo que allá se llama el Congreso de los Diputados, aquí sería la Cámara de Diputados, para formar gobierno. Es decir, que todos los presidentes de España, del gobierno de España, previamente tienen que ser diputados. Es decir, hay una especie de elección indirecta del presidente del gobierno. De hecho, Pedro Sánchez es diputado y siendo diputado fue electo después presidente del gobierno. No hay presidente de España porque el jefe del Estado, como es una monarquía constitucional, es el rey. Que es una figura relativamente decorativa, pero bueno, tiene su peso y tiene que ver con la historia y la cultura de España. Dicho así, nosotros como militantes del PSOE en el exterior, y en este caso en Argentina, estamos muy contentos porque después de la votación en Francia, que hubo unos 35.000 portadores de documentación española que votaron en Francia, en Argentina votamos 26.000 y junto con Alemania nos constituimos en el segundo país más importante en cuanto a participación política en las elecciones. También Inglaterra tuvo 22.000 españoles y descendientes de españoles con documentación española que participaron. Brevemente, para hacer una síntesis, hay 2.300.000 ciudadanos y ciudadanas españolas que votan fuera de España y de ellos votamos más del 10%. Esto parece una cifra chica, pero si tenemos en cuenta que en la última elección, que fue en 2019, votaron 5%, hemos duplicado la participación del voto exterior en la decisión de quién de las elecciones españolas. ¿Esto por qué es muy importante? Porque el gobierno del PSOE hace muy pocos meses derogó una cláusula de la ley electoral que obligaba a aquellos españoles que vivían fuera de España a pedir el voto, lo que se llamaba voto rogado. Había que rogarle a la junta electoral de cada provincia que le mandara la documentación y en ese trasiego de ida y vuelta se perdía mucho la voluntad cívica de la gente que vive en el exterior. El PSOE cambió esa norma y hoy automáticamente todo aquel español de nacimiento o argentino con documento español que hay muchísimos miles, de hecho hay 300.000 en condiciones de tomar la ciudadanía española en este momento en la Argentina reciben en su domicilio toda la documentación electoral, por lo cual se multiplica obviamente la participación y como todos sabemos, todo gobierno electo con mayor participación es más democrático que aquel que tiene una participación reducida. Así que un poco el panorama de la situación, digamos, electoral es esa. Hoy estamos en un momento clave. ¿Por qué? Porque según la legislación española, para constituir el gobierno, lo que allá se llama la investidura, la investidura del presidente del gobierno, hace falta la mitad más uno de los diputados. ¿Cuántos diputados hay en el Congreso de los Diputados de España? 350 diputados. Es decir, que la mitad más uno son 176. Y acá viene lo interesante, apasionante, un poquito electrizante y un poquito estresante de la situación actual. Que el PP, que es la derecha, más el Vox, que es la ultraderecha, lograron 170 bancas. Y que el Partido Socialista Obrero Español, más Sumar, que es una coalición de izquierda, que la gente lo identifica mucho por Podemos, porque es la continuación del antiguo Podemos, tiene 31 bancas. La izquierda de Cataluña tiene 7, el Partido Nacionalista Vasco tiene 5, los nacionalistas también del País Vasco, llamado Bildu, la izquierda, digamos, del País Vasco tiene 6, y el Bloque Nacionalista Gallego, que son independentistas de Galicia, también de izquierda, sumado todas esas fuerzas, digamos, tienen 171. Entonces, repitiendo, el centro hacia la derecha tiene 170, y digamos, el centro izquierda y la izquierda tienen 171. O sea, que ninguno de los dos bloques llega a los 176 necesarios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hay un grupo, que es el Partido Junts, de Cataluña, que es un partido autonomista, y más que autonomista, independentista de Cataluña, cuyo presidente, se llama Puigdemont, precisamente está exiliado en Bruselas en este momento, o asilado, no sé cuál es el estado, tiene 7 votos. Ahí está la posibilidad de que ese sector, o sea, lo que se llama el catalanismo, puede determinar si España tiene un gobierno de centro-derecha y derecha, y ultra-derecha, o un gobierno de centro-izquierda, izquierda y nacionalistas. Ese es un poco el cuadro de situación. No es muy fácil explicarlo sin verlo. No, no, pero es verdaderamente apasionante, es un cabeza a cabeza, y estaba pensando lo que vos relatabas, la remontada de un millón de votos que recuperaron las fuerzas, bueno, más democráticas, el Partido Socialista Obrero Español, y el gobierno, que permite llegar a estos números de 171 bancas propias, que nos permite pensar, abrigar, bueno, la idea de que no está todo perdido, y que ese avance que se pensaba de las ultraderechas, se le puede poner un freno. Efectivamente. Digamos que los pueblos no se suicidan, los pueblos finalmente no aceptan las opciones extremistas y violentas que tanto dolor han causado en el mundo. Tengo a mi compañera Graciela Sassano, que está queriendo hace rato hacer una pregunta. Le vamos a hacer el pase. Graciela. Sí, qué tal. Hola, Oscar, cómo estás, buenas tardes. Hola, Graciela. Muy interesante todo lo que nos estás contando, porque yo estuve leyendo, pero me costaba un poco poder terminar de cerrar la idea de lo que está pasando en España. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, con el tema de, me sale Barcelona, pero no, los catalanes, que son los que de pronto son los que pueden dar un tapiz final a todo esto, seguramente van a solicitar algunas cosas, ¿no?, para poder hacer este aporte. ¿Se le teme un poco a lo que ellos puedan solicitar? Claro, estoy pensando en el tema de que ellos son separatistas. ¿Hay algo de eso en toda esta cuestión que ahora se va a conversar? Sí, Graciela. Mirá, dos cosas. Lo primero, redondeando lo que estábamos hablando con Marcela y ahora con vos, es esto. Nosotros no tenemos una circunstancia de euforia, pero estamos muy, muy, muy contentos con el resultado electoral, porque lo que no tenemos que olvidar es que venimos de una acción muy consistente, muy deliberada y muy violenta de la derecha y sobre todo de la ultraderecha, y de los medios de la derecha y la ultraderecha, porque en España tenemos el gobierno, pero obviamente no tenemos el poder mediático, como suele suceder en muchos lugares del mundo, y ni hablar en la Argentina. Pero se nos vino inoculando la idea de la gran derrota de Pedro Sánchez, de que se desmoronaba, inventaron el término sanchismo, que en España no tiene ningún sentido, por la naturaleza del PSOE y del centro izquierda y de la izquierda, y bueno, y nos fue muy bien, aumentamos un millón de votos y mantuvimos la cantidad de representantes más uno. Ahora bien, como vos, Graciela, muy bien decís, por la estructura, por el formato, por la legislación electoral española, necesitamos tener los 176 diputados en el Congreso, que son la mitad más uno. Los únicos que están en condiciones de ofrecer su apoyo para que eso se logre rápidamente, son un partido independentista de Cataluña, que se llama Juntz, que en catalán obviamente quiere decir Juntos, y que no es el partido nacionalista catalán exclusivo, porque está a izquierda la ERC, Izquierda Republicana de Cataluña, que es un partido de izquierda a centro izquierda, también catalanista, pero digamos matizado en relación a lo extremo de la demanda independentista de Cataluña, que sin más quiere la independencia de Cataluña. No quiere, digamos, quiere un estatus diferente al resto de las autonomías españolas. Y como vos muy bien decís, es posible que este grupo político, que está dirigido por un señor Puigdemont, en catalán se diría Puigdemont, que es un señor que tiene algunas acusaciones por cuestiones ligadas a un referéndum unilateral que convocó pidiendo la independencia de Cataluña y que por eso está refugiado en Barcelona en este momento, es probable que pidan un indulto para el expresidente de la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, o que pidan un nuevo referéndum independentista. Estas dos demandas son muy complicadas porque implican violentar la Constitución de España. Ustedes saben que la Constitución de España se aprobó después de la caída del dictador Franco y que todos los partidos políticos democráticos, incluido el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de entonces, que hoy prácticamente ya no existe, pero entonces, aprobaron la Constitución. O sea, que la Constitución española, que a alguno le puede gustar más y a otro le puede gustar menos, sin embargo, es la Constitución que aprobaron la totalidad absoluta de las fuerzas políticas democráticas, salvo, digamos, el falangismo y el viejo franquismo. Así que, es una circunstancia muy brava esta discusión, si acaso Junts, o sea, Juntos de Cataluña, pide indulto y pide referéndum independentista. Pero, tenemos que apostar a una circunstancia que yo creo que todos los oyentes saben, que es la gran capacidad negociadora que tiene Pedro Sánchez. Ustedes imagínense que Pedro Sánchez quizá no se retenga, pero Pedro Sánchez convoca estas elecciones 24 horas después de que el PSOE pierde, por poco margen, pero pierde las elecciones en varias de las, no todas, en varias de las autonomías del Estado español. Y él tiene la audacia, porque básicamente es un político progresista en las políticas que propone, moderado en el estilo dialoguista que tiene, pero es muy audaz en materia de decisiones políticas que toman. Es tan audaz que 24 horas después de perder unas elecciones, porque él podía seguir siendo presidente tranquilo hasta el final de su mandato, pero sintió que no estaba convalidada su presidencia, si en 7, 8 autonomías, o sea provincias, o sea estados del interior de España, no había ganado su propio partido. Entonces lo que hizo fue simplemente, bueno, vamos a chequear con la voluntad popular que se exprese globalmente, convocó a las elecciones del 23 de julio, que son las que estamos comentando. Así que yo creo, esta es una opinión personal, pero en el partido lo compartimos en general, que tiene la muñeca suficiente, que le alcance y le sobra para negociar adecuadamente, porque si no sería la situación siguiente, escúchenme bien qué les voy a decir, un partido catalán, independentista, pero progresista, en las medidas políticas, sociales y económicas, no podría dejarle el camino abierto a la derecha y a la ultraderecha. Sería relativamente impensable. Y en eso basamos nuestra expectativa de que se llegue un acuerdo razonable con el Partido Socialista Obrero Español, que sería el centro izquierda y una parte de la izquierda, con Sumar, que sería la izquierda propiamente dicha, y con todos los nacionalismos, el vasco, el gallego, el catalán, y eventualmente incluso el canario. Hay un nacionalismo canario, que tiene un solo diputado, pero bueno, siempre está en duda a quién va a votar, pero en este caso yo creo que se va a sumar. Y ahí se juntaría el voto suficiente, y podríamos en muy pocas semanas tener la investidura de Pedro Sánchez para renovar. Sería la primera vez, después de Felipe González, que se renueva en estas condiciones, es decir, con más votos. Felipe González, de paso digo que fue un gran líder del socialismo español, yo en lo personal me decepcionaron algunas de sus cosas, pero esa es una cuestión personal que yo planteo, por ética personal, porque lo he criticado públicamente, pero bueno, sería la primera vez que un presidente del gobierno español es reelecto con un incremento en su cantidad de votos. Se nos cortó Oscar González. Hola. Sí, parece que se le cortó a Marcela. A ver si está. Sí, ahí está, ahí está Marcela. Marcela. Oscar, sí, sí. ¿Sí, escuchás, Oscar? Sí, escucho, escucho perfecto. Se nos había ido tu voz, ahora te vuelvo a retomar. No, es realmente apasionante, muy importante para Europa y para los ojos de Latinoamérica también, que tenemos puestos y tenemos tantos lazos que nos vinculan y nos unen fraternalmente con España, así que es muy importante para nosotros ver, bueno, que la política española amplíe hacia el lado de la democracia, hacia el progresismo, hacia formas políticas alejadas de esa ultraderecha, así que vamos a estar con mucha expectativa y seguramente te volveremos a convocar para que nos vayas explicando y contando tan desde lo profundo cómo se desarrolla estas elecciones y que terminan en la formación del gobierno, que esperemos sea del signo vinculado, cercano a Pedro Sánchez, ¿no? Y mire, lo más importante, como les decía, hay 300.000 argentinos que están en condiciones de tener documentación porque han adquirido el derecho a través de una ley que se llama Ley de Memoria Democrática, que a la vez que liquidó con la farsa falangista de nombres de calle, de torturadores del pueblo y de cargos honoríficos falsos, marquesados y todas esas cosas arcaicas del fanatismo, habilitó, por eso se llama Ley de Nietos, a que 300.000 argentinos tengan acceso a la nacionalidad de sus padres y de sus abuelos. La primera medida que se anunció de ganar la derecha y el centro de derecha es la derogación de esa ley que es la que permitiría a 300.000 argentinos y a más de 300.000 personas en todo el mundo a tener acceso a un derecho que es a rescatar la nacionalidad de sus padres y de sus abuelos. Así que es muy importante para Argentina, por eso el presidente Alberto Fernández firmó, junto a los otros mandatarios, Lula y otros de Europa, un apoyo explícito a la candidatura de Pedro Sánchez, porque no fue una intervención en una cuestión de política extranjera, sino una cuestión de urgencias frente a la necesidad de frenar a la derecha en Europa, en España y en Argentina también. Gracias, compañeras. Así es. A vos, a vos, querido compañero Oscar González, Secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, y vamos a volverte a convocar porque realmente es un final electrizante, como vos bien lo señalás, y de enorme importancia para todos nuestros países. Un abrazo enorme, Oscar. Igualmente, compañeras, gracias por llamar. Gracias. Ahí hablaba Oscar González, Secretario de Relaciones Institucionales del Partido Socialista Obrero Español, con un seccional en Argentina.